El Dancehall es un baile que tiene mucha fuerza, que te atrapa y que es increíble porque se te pasa el tiempo volando. A mí el Dancehall me atrapó antes por la música. A veces que el Dancehall es súper liberador y me gusta muchísimo. El Dancehall tal y como es. Y encima aprendimos pasos para las fiestas luego. Es una vía de escape. Pues para mí es un cachito de la semana que me permite acercarme a la cultura Dancehall. Clases de Dancehall tienen tres funciones principales, que es un ejercicio súper completo, la energía que desprendes el baile cuando lo bailas y una función terapéutica que te hace sentir súper bien cada vez que sales de la clase. Bueno, me parece que esta hora y media me lo paso estupendamente. La energía de clase es muy, muy fun. Me ayuda un montón a controlar el cuerpo. Y a empapar un poco de la energía de la gente, compartir. Las clases con Airy Queen son geniales, aprendes un montón. Vengo a las clases para disfrutar de los compañeros, de la música. Y bueno, son casi dos horas a la semana el que te va desde el resto de la universidad, de casa, de los problemas de fuera y solo te centras en bailar y disfrutar. Es siempre a tope de energía, de buen rollo. Nos lo pasamos fenomenal, nos reímos, nos despoñamos. Tenemos moratones y nos lo pasamos muchísimo más. Estoy pasando genial, esto es estupendo. Se los recomiendo a todo el mundo que quiera olvidarse la semana, que quiera venir a pasar un buen rato, que quiera conocer a gente estupenda y bailar con una profesional como Airy. Sí señor. Su manera de trabajar y disfrutar de las clases, me dice que siempre me quiera disfrutar y disfrutar de las clases, porque creo que eso es lo esencial de danza y eso es lo que realmente hace en su clase. Y eso es lo que me gusta. Nos lo pasamos súper bien aquí y además Siria siempre intenta transmitirnos mucho qué significa el dancehall y lo que es, cómo saber bailarlo y todo lo que implica la cultura. Yo creo que eso es una parte muy importante de venir aquí a bailar dancehall. Y la verdad es que me alegro mucho de haber encontrado a esta gente, de haber encontrado a estas clases y la profesora es estupenda también. Me gustan mucho las clases de Airy Queen, también la manera de Airy Queen me gusta mucho. Las clases con Airy Queen son súper divertidas, te desestresas, vienes aquí, te lo pasas genial. Me transmite muy bien la esencia de la danza y a veces es que el dancehall es súper liberador y me gusta muchísimo. Iria me parece una profesional impresionante, ya no solo como bailarina, sino como profesora, que es alucinante, se curra muchísimo las clases, es increíble. Y me gusta muchísimo la música y como lo hace ella, y me explica cada paso y a mí, vamos, yo estoy enamorada. Pues yo me he apuntado a las clases de Airy Queen y he descubierto un mundo maravilloso de dancehall, en el que todos los días viene con las pilas súper cargadas, yo no sé qué comes o qué desayunas. Porque nos ha enseñado a ir a bailar porque nos gusta, no para pretender nada, ni para que mejoren, ni demostrar nada, sino que bailar nos gusta y nos hace felices. Es genial y ya está. Por lo menos entre semana, la hora más feliz que estoy y que todos los problemas o todo lo que tengas, vienes aquí, se te olvida y llegas con energía a tu casa, que aunque sea las 11 de la noche, llegas y dices, pues qué contenta estoy. Y para mí ya son parte de mi vida, de mi bienestar y de mi felicidad semanal. Pues yo me apunté a Dancehall por una compañera que viene también a clase conmigo. Además, me pillo en un momento que no estaba muy allá y gracias a la gente de aquí, al rollo que se vive, toda la energía, pues como que sale un poco de eso, te va desde todos los problemas de la semana, del día a día. O sea, vienes con energía y te vas todavía con más. Pues para mí, venir a las clases me aporta mucha energía, mucha alegría, mucha fuerza. Me lo tomo como un reto personal porque hay cosas que me siento incapaz de hacer, pero poco a poco, tras las dificultades, me enseña a hacerlo perfectamente. Y es una alegría hacerlo. Y sobre todo, diversión y fuerza y tu estima. Pues para mí, venir a las clases de baile es un respiro de la semana, de todas las clases. Para mí, venir a las clases, pues me encanta porque, aparte de que me encanta bailar, creo un buen rollito en la clase, que te lo pasas más bien y sales más motivada de lo que entras, si tienes algún problema. A las clases de IRI es una superación también personal, es una motivación porque me encanta el estilo, me encanta ya como bailar, es un reto, es un... me evado de mis problemas y me encanta venir aquí. Para mí, venir a las clases de IRI es, aparte de un reto personal, es venir y darme positividad, optimismo, fuerza, que ya problemas hay muchos. Así que vengo aquí a desestresarme y a comer de mis problemas, eso es para mí lo mejor que ha hecho IRI por mí. Las clases de IRI me dan la vida, son la salida que tengo toda la semana para encontrar alegría. Para mí las clases de IRI son un descanso a lo largo del día. Para mí las clases de IRI significan la liberación absoluta. Después de una semana de trabajo, super dura, llego un martes y una hora y media de las clases, simplemente me desestresan muchísimo, me divierto y me da igual que fuese martes, miércoles, jueves, si durasen una semana entera, que seguiría viniendo y apoyándola en todo lo que hace. A mí venir aquí los jueves es como el mejor rato de toda la semana. Para mí las clases de IRI son la manera de evadirte un poquito de lo que es el día a día, de todos los problemas y disfrutar aquí estas dos horas de exprimirlas al máximo para tomar toda la energía que nos sirve para el día a día. Descargar la energía, de relajar y de disfrutar de todas las coreos y de todas las combinaciones. Pues yo vengo a las clases de Dancehall porque son mi ratito asegurado de felicidad semana. Para mí son un oasis de desconectar, de la rutina, te haya pasado lo que te haya pasado, haya dejado tu novio, te haya echado el trabajo, te da igual. Vienes a las clases y sonríes y disfrutas. Venir aquí supone olvidarme de todo, pasármelo genial, disfrutar de la gente que le gusta lo mismo que a mí, pues aprender mucho de ella, aparte de los bailes que nos cuente sobre la cultura para complementarlo. Y nada, pues que estoy deseando que todos los días de la semana sean jueves para venir aquí con ella porque enseña genial. Y la verdad es que me alegro un montón de haberme apuntado porque puedo pasar el peor día del mundo, la peor semana del mundo, que llega el jueves y es como que te liberas, cambias totalmente de actitud y ya te digo, me voy yendo a mi casa en el coche cantando tan feliz de la vida.